¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, muy buenas noches, acuérdense ustedes que estamos en en el canal de mi retiro y pensión que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, hoy que es martes dieciocho de junio del año dos mil diecinueve. Recuerden que en mi retiro y pensión generamos contenidos informativos relacionados con todo lo que vi tiene que ver con el sistema de ahorro para el retiro, con todo lo que tiene que ver con las apores, con la cuenta individual, las subcuentas que la integran, el registro de los recursos que llegan a la cuenta individual por las aportaciones obligatorias y voluntarias que ustedes hagan a su cuenta individual, tratamos asuntos relacionados con Infonavit cuando estos son de gran relevancia y que tienen un impacto prácticamente en toda la clase trabajadora, lo mismo que con Foviste, hablamos aquí también de las pensiones que están reguladas por la ley del seguro social, lo que son las pensiones que llamamos nosotros ley 73 y las pensiones por la nueva ley, por lo que corresponde al ISTE, pues también hablamos mucho de lo que es el, las pensiones que están reguladas por el artículo décimo transitorio, luego también por las pensiones que están reguladas por la nueva ley, aunque también es menester decir que nos hemos olvidado mucho de nuestros amigos trabajadores del ISTE, sin embargo, tenemos que retomar un poquito y darles un poco más de espacio a ellos, porque también todo lo que tiene que ver con la ley del ISTE y las pensiones que ella regula, son de gran interés para una gran cantidad de personas, sobre todo más en estos tiempos, porque normalmente los maestros o los empleados federales cuando ya se están por retirar, prácticamente empiezan con sus trámites pre jubilatorios, ellos gozan de un periodo de gracia de 90 días que le llaman pre jubilación, en el cual ponen su baja en la dependencia o en la entidad en la que prestan sus servicios, su renuncia le es aceptada y prácticamente les entregan un oficio para que con ese oficio ellos puedan ya acudir a las oficinas del ISTE y puedan empezar su trámite de pensión, en primer lugar validando sus datos y una vez que estos han estado ya debidamente validados y corroborados, pasar al siguiente proceso y avanzar hasta obtener en un plazo máximo de 90 días su pensión por jubilación, su pensión por retiro por edad y tiempo de servicio por cesantía o ya en la nueva ley, en la modalidad de renta vitalicia o de retiros programados o pensión garantizado o incluso hasta la negativa de pensión. Es muy importante que usted jamás se olvide de leer los artículos que publicamos cada domingo en mi retiro y pensión, le acabo de enviar por ahí la liga en la que está prácticamente el artículo que subí el domingo pasado, sin embargo todavía hoy por la mañana hubieron unas adecuaciones, unas modificaciones a los sistemas de operación del sistema de ahorro para el retiro que también las puse ya ahí a su disposición, puede leerlas y muy con mucho gusto. Requiere usted de orientación, información o asesoría en vía de consulta, puede obtenerla con su servidor, solamente escríbame a mi retiro y pensión arroba gmail.com. Se preguntarán por qué no doy el teléfono, lo publico en algunas partes, pero el teléfono es imposible realmente estar atendiendo la cantidad de correos que nos llegan por el blog, por mi retiro y pensión arroba gmail.com, por YouTube también, entonces tratamos de concentrar por eficiencia en el manejo del tiempo, todo en mi retiro y pensión, porque de esa manera también yo tengo una computadora computadora que me permite ampliar las letras, leerlas con más rapidez, comprender cuáles son sus problemas, valorar en un momento a su caso, mandarle a decir el costo de su aportación por nuestra respuesta, medios de consulta y demás. Y una vez que llega a su consulta, pues entra a un proceso de secuencia en el cual, conforme al orden en que se van recibiendo la confirmación de sus depósitos, los vamos poniendo y a veces encontraremos 1, 2, 3, 10, 15 casos por delante y así van avanzando, desahogamos uno, desahogamos uno y se va y el que sigue lo desahogamos y el que sigue lo desahogamos y el que sigue y pero ya van habiendo siempre casos en cola también. ¿Requiere de atención personalizada? Pues con mucho gusto se la puedo proporcionar, ¿por qué no? Pero siempre y cuando nos visite aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, ¿verdad? Venga a vernos, venga a tratar su caso y de paso, pues turistea un poquito aquí por todo el estado y por toda la península que tiene cosas maravillosas que realmente son un remanso para el alma conocer todo lo que tienen estas tierras yucatecas. Así es, ¿quieren un momento dado atención personalizada? Se la puedo dar también a través de teléfono o a través de Skype, pero siempre será necesario que usted me mande su caso amplia y detalladamente descrito vía correo electrónico para que así yo pueda valorar qué cosa nos falta, qué no nos falta, qué documento tengo que valorar en un momento dado para poderle darle la opinión que requiere su caso. Entonces, por eso es muy importante que nos escriba siempre primero, primero escríbanos. Y otra cosa muy importante, las preguntas que nos llegan por YouTube, por el blog que tiene YouTube, después de cada artículo que usted tiene, a bien poner nuestros artículos, le damos una respuesta muy corta y luego de ahí le pedimos que por favor continuemos la conversación en mi retiro y pensión, arroba gmail.com. Usted ya conoce la dinámica de nuestro video chat y lo primero es que al usted ingresar, pues al darle like para que busquemos que haya por cada persona un like, de tal manera que de esta manera, de esta forma, podamos ir pasando listas de asistencia. También es muy importante timbrar la campanita para posicionar el video dentro de las preferencias y los gustos de las personas que buscan información, pero que también YouTube lo posicione en un lugar donde cuando alguien busca información, lo muestre como referente. Y también recomendar y suscribirse a nuestro canal. Pasemos ahora entonces a los avisos parroquiales de cada semana y déjeme decirle que en breve le tendré más noticias sobre lo que es Nul Nul. Entonces es algo que es de llamar la atención, puede ser una cosa sencilla, pero por lo que hemos visto puede implicar otras cuestiones mayores, pero ya hemos estado estudiando, hemos estado consultando también ahí con algunos abogados y nos estamos dando cuenta que los plazos que tiene el Seguro Social para requerir información pues le son perentorios, pero en un momento dado son exigibles del Seguro Social al patrón y no tanto, no tanto al trabajador. Sin embargo, el trabajador también en un momento dado, si le es requerida información por el instituto y es legal la petición, entonces tendrá que presentar la información que el instituto le propone, le solicite. Permítame. Muy bien, también quiero comentarle del valor de la planeación a largo plazo en materia de pensiones. Resulta que un cliente nos pide que le hagamos una proyección de pensión, él tiene, creo que 48 años, total que le faltan 15 años para pensionarse. Entonces me pide que le haga una proyección de pensión considerando que él pagaría los últimos cinco años de su vida laboral topado al valor máximo permitido por la ley, que son 25 UMAs. Entonces esta situación nos hizo proyectar a futuro el valor de la UMA y hemos considerado un factor de actualización promedio anual para que lleguemos a un cierto valor referencia. De tal manera que cuando le falten cinco años para pensionarse, es decir, si él quisiera pensionarse a los 60 años, desde los 55, irse inmediatamente a través de la continuación voluntaria, en la modalidad 40, con el valor máximo de UMA y determinamos la pensión. Que él quiera pensionarse a los 61, bueno, pues a partir de los 66. Que él quiera pensionarse, ok, a los 65, como realmente no lo dijo, no quiero pensionar a los 65 años pagando UMA. Y como tiene una muy buena cantidad de semanas cotizadas, se sintió mucho, muy sorprendido cuando le calculamos una pensión, una pensión de 113 mil pesos para cuando él cumpla 65 años dentro de 15 años. Entonces me dice Jaime, esto es posible. La verdad que sí es posible. Si es posible, siempre y cuando todos los factores que sirvieron de base para el cálculo de la pensión no cambiarán en el tiempo, se conservarán y ocurrieran tal y cual como lo hemos pensado. De tal manera que imagínese con 113 mil pesos a la edad de 65 años, claro, para entonces también la inflación habrá subido, pero de todas maneras será una pensión muy amplia y muy generosa. Entonces, el valor de la planeación a largo plazo, cuando se es constante y se tiene una estrategia definida, rinde unos frutos admirables y sorprendentes y lo tenemos aquí en esta persona que seguramente está aquí en el grupo y que no me dejará mentir de lo que los números nos dicen. Muy bien, también le comentaba hace un momento de que no deje de leer lo publicado en el diario, en nuestro portal, que se publica a su vez en el Diario Oficial de la Federación y básicamente tiene que ver con la entrada en vigor de los procedimientos de operación para la apertura de cuentas individuales de menores de edad, plazo que se extiende hasta el año 2020. Entonces, ya a los chiquitos, ya también los vamos a hacer a crearles su cuenta individual, a enseñarles el valor del ahorro. ¿Por qué? Porque en las pensiones de la ley 97, bien sabemos que no va a haber dinero que alcance para una generosa pensión. Muy bien, y también pues le invitamos a que vea en nuestro blog las pensiones que van a tener como monto un salario mínimo. Pase lo que pase, haga lo que haga, cotice como cotice. Por último, le reitero mi agradecimiento a quienes día con día siguen sumándose al canal, a mi canal de Mi Retiro y Pensión. Entonces, se han estado continuando suscribiendo, lo cual me da mucho gusto, me da gran alegría. Sean todos bienvenidos los que se han suscrito en esta semana y anteriormente también. Y sepan que en mi retiroypension.com y a través de estos videochats encontrarán siempre información de primera mano. Bueno, ¿cuál va a ser el tema del día? Va a estar un poquito largo, pero vale la pena porque así me lo han estado pidiendo precisamente a través de blog, me han estado pidiendo y a través del correo me dicen Jaime, ¿cuál es el proceso de pensión? Hablamos de modalidad 40 y de cómo se hace eso y de todo, pero queremos que nos digas cuál es el proceso de pensión. Entonces, les voy a hablar de una guía para pensionarse fácil, rápido y sin problemas, más los documentos que se requieren para poderse pensionar. Recuerde que al igual que con nuestro cliente de al que le hicimos la proyección de pensión, la planeación y la anticipación es el mejor remedio en estas circunstancias. Porque bien decía una persona a quien conocí y admiré muchísimo, ya falleció él, pero decía Jaime, quien tiempo toma, tiempo le sobra. Y cuando usted mete una cubeta a un pozo para sacar agua, va a sacar un agua limpia, clara, fresca, transparente, dulce y además quizás le venga un camaroncito. Quiere decir que el día que nosotros vamos por la vida buscando cosas, siempre vamos a lograr más, más de lo que vamos buscando. Bien, para el tema precisamente de hoy, guía para el trámite de pensiones y documentos, lo primero que hay que hacer antes de iniciar todo trámite de pensión y con por lo menos cinco años de anticipación, es recomendable acudir a la FORE y revisar que todos sus datos y registros y los de sus beneficiarios estén correcta, debida y suficientemente capturados en el sistema de la FORE. La FORE compulsa con los datos que tiene el Seguro Social y si hay diferencia, en ese momento votan los datos y ya le van a decir a usted en qué datos hay problemas. Pero fíjese que con por lo menos cinco años no le pase como a una persona que hemos atendido este fin de semana, que ya le faltan tres meses para pensionarse y le encuentran que precisamente su esposa no se llama como dice que se llama. Luego entonces ha estado casado, ha estado casado toda la vida con una mujer que su nombre no es el de su mujer. Entonces, curioso, pero así es. Si la FORE detecta algún error en sus datos, está obligada a indicarle por disposición de la CONSAR, por normatividad CONSAR, está indicada a informarle de la forma en que se corregirá todo aquello que se requiera corregir y en su caso actualizar. Porque también he atendido personas ahora en la semana en consulta que resulta que nunca han ido a la FORE, nunca han ido más, no saben ni en qué FORE están. Sabían que estaban en tal o cual a la FORE, pero también no lo saben. Entonces, pues ya ya les buscamos dónde está la información y prácticamente ya saben en qué FORE está. Y ya fueron precisamente lo primero que les decimos. Vaya a la FORE y corrija todos sus datos. Revise que todo sea correcto. En adición, en adición y como requisito básico y fundamental, esto a partir del año 2015, para poder tramitar toda pensión, la FORE debe de tener elaborado lo que se llama expediente electrónico de identificación del trabajador. Sí, entonces en la FORE le llaman ellos, para no decir todo ese nombresote, le llaman enrolamiento. Entonces, todos los trabajadores tenemos que estar enrolados. Es decir, tenemos que tener un expediente electrónico de identificación ya generado en envases electrónicas, ya no en papel. Entonces, es importante que lo hagan. El expediente, el expediente, si el expediente ya está elaborado, perfecto, es un contratiempo menos y todo indica que datos y registros en la FORE y en el IMSS están correctamente asentados y que usted, al menos por ese motivo, ya no va a tener problema. En el enrolamiento, la FORE va a digitalizar todas sus huellas dactilares. Primero toman los cuatro dedos el menique anular índice y cordial de la mano derecha y de la mano izquierda y luego le toman los pulgares. Le van a hacer que firme en un dispositivo electrónico que haga su firma manuscrita para que ya quede prácticamente digitalizada. Le van a tomar una fotografía con sus rasgos fisiométricos de su rostro y le van a hacer una grabación de voz. Entonces, la SAFORES y la CONSAR ya van a tener como referencias para validar que ustedes, quien dice ser que es, van a tener precisamente, van a tener precisamente sus huellas dactilares. Van a tener prácticamente su firma manuscrita electrónica. Van a tener su fotografía y van a tener su grabación de voz. Muy bien. Ok, entonces, he hecho todo esto en la FORE, también revise usted antes o después de eso, revise que en el estado de cuenta que cada cuatrimestre le envía a la FORE, cada tres veces por año, el ISTE lo envía dos veces por año. Entonces, en su registro federal de causantes aparezca, en su registro aparezca la homoclave. Si, en su RFC aparezca la homoclave, revise usted y si no tiene la homoclave, inmediatamente acudir a un módulo del SAT, obtener su homoclave o bajarlo de internet y prácticamente presentarlo en la FORE para que le hagan esa corrección. Luego, también hay que corroborar que en los registros tanto del Infonavit como su RFC contenga homoclave y que también su CURP sea la correcta. Usted puede ir al Seguro Social y pedir una certificación de datos. Incluso hay una liga, hay una liga, un link en el Seguro Social, en trámites y servicios electrónicos en los que usted puede validar si sus datos están correctamente asentados y si coinciden con los de la FORE. De esa manera, a usted le da mucha tranquilidad. Sin embargo, no se confíe demasiado porque han llegado a haber errores en los cuales le han dicho al trabajador que todo está bien y al momento de tramitar la pensión es cuando salta el problema. Entonces, le recomendamos mucho checar esa situación. Si usted se va a pensionar por ley 73, no es obligatorio iniciar el trámite de pensión en la FORE. Sin embargo, la recomendación de su servidor es que inicie precisamente el trámite de gestión de su pensión en la FORE. Porque si ahí hubiera algún problema, ahí se lo dicen y ahí le dicen cómo corregirlo y rápidamente también. Ahora bien, cuando usted vaya a realizar el trámite en la FORE, quizás siendo un ley 73, le van a decir no, 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 a usted le corresponde que se lo hagan en el Seguro Social. Y usted con mucho colmillo y con mucho templo y con mucha serenidad, dígale, me están mandando del Seguro Social para acá con usted. No me lo puede hacer. Las AFORES están obligadas a hacerlo, sea ley 73 o ley 97. Luego, es muy importante que dos semanas antes de que usted vaya a pensionarse, no renuncie todavía del trabajo. Renuncie de su empleo siempre hasta que ya tenga todos los datos y registros correctos, tanto en la FORE y en el IMSS. Porque si es usted una de esas personas que renuncia y tramita su pensión y le encuentran errores y el trámite de corrección se lleva tres meses, seis meses, un año, dos años, y es de los que se le inflama la presión y se le sube la próstata, pues caramba, la va a pasar difícil mientras no se pensione. ¿Por qué? Pues mal que bien, tamsulosina y finasterida y diclofenaco y losartán, pues eso no le falta al Seguro Social, bendito Dios. Entonces, primero, cerciórese de que ha sido debidamente, de que ha sido debidamente, este, que están todos sus datos correctos, pida qué documentos tiene que presentar ahí en la FORE para tramitar su pensión. Le van a dar una lista, pero esa lista no está completa, no está completa y eso se lo digo yo, no se lo dice ni el Seguro, ni se lo dice la FORE, porque no les conviene a ninguno de los dos. Al Seguro le conviene que no lo sepa y a la FORE, pues también le conviene que no lo sepa. Cuando acude a la FORE a iniciar ya en firme el trámite de su pensión y antes de que se haga cualquier otra cuestión, pídale al agente de servicio que le atienda, deme por favor, imprímame un resumen de saldos por subcuenta, un resumen de sal, un resumen de saldos detallado por subcuenta para que de esa manera de las seis, siete subcuentas que tiene su cuenta individual, sepa en qué de ellas hay dinero y sepa desde entonces cuál es el dinero que tiene derecho a recibir y cuál es el que de plano no le van a dar. Nunca le van a dar lo que corresponda a recursos de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, ni la cuota social, siempre que se pensionen por ley setenta y tres. Muy bien, con todos los documentos ya en la mano, usted se presenta a la FORE, habíamos dicho, y le dice, señorita, quiero tramitar mi pensión. Vaya el Seguro, no, de allá me están mandando para acá con usted. Entonces no lo pueden traer como pelota que vaya para acá y la persona debe de llenar una solicitud de precaptura de pensión. Así es, lo van a requisitar con todos los documentos que tienen que llevar y una vez que ya lo elaboró en la pantalla, la chica lo va a imprimir, se lo va a dar a usted para que lo valide. Quiere decir que revise que su CUR, su Número Seguro Social, su RFC, todos sus datos personales son los que deben de ser. Y si está bien, entonces usted lo debe de firmar. Y entonces, ya firmados, esa solicitud de precaptura de pensión, le van a adjuntar los documentos que se tienen que presentar para el trámite de pensión y los deberá usted ya prácticamente llevar a la subdelegación o a la oficina del Seguro Social que le corresponda en la fecha que en la misma FORE le digan. Así es, normalmente son siete días. Entonces, es muy importante y aquí está precisamente el documento que ni el Seguro Social ni la FORE le dicen. Cuando usted vaya a pensionarse, es muy importante que se haga un escrito dirigido al Seguro Social, enterándole que es su voluntad y su deseo que le calculen la pensión, tanto por la ley 73 como la 97, para que usted elija la que mejor le convenga. Entonces, ¿esto cuándo va a suceder? Cuando usted ha cotizado en los dos regímenes. Este escrito es aconsejable que esté fundado y motivado en ley para que de esa manera el IMSS quede obligado a acatar su voluntad y su disposición y le presente por ambas leyes el cálculo de las ambas pensiones y le muestre el documento que se llama documento de elección de régimen de pensión. Y en ese documento debe estar una estimación de sus de lo que será su pensión. Si usted ve que no corresponde ni a las semanas cotizadas ni a la pensión esperada, no firme ese documento, no firme ese documento, quédese con una copia y lo revisamos y ya después vemos si está bien o no está bien. 30 días después de que se emitió ese documento pierde vigencia. Pero si usted no llega a firmar, ya prácticamente se echó una soga al cuello y con esa pensión es con la que va a vivir el resto de sus días. Si usted necesita que en un momento dado asistencia para que podamos ayudarle en la redacción de ese escrito, podemos hacérselo a un costo muy módico. Cuando el INSS le ponga a la vista el documento de elección de régimen de pensión, deberá analizarlo y seleccionar en el recuadro que dice Ley 73. Generalmente es Ley 73 que conviene. Habrá otras ocasiones, pero ya con asesoría saber si es Ley 97 la que me convenga, dependiendo de ciertos factores y objetivos. Y lo deberá usted de firmar sí y solamente si está seguro de su elección. Entonces, después de que usted ha firmado el documento de elección de régimen de pensión y ha optado por uno de los dos regímenes, le van a decir que vuelva en 12 días. 12 días después, hábiles, usted regresa y le van a entregar un documento que se llama resolución de pensión en el cual contienen todos los datos con los que ya les fueron calculados su pensión. Salario base de cotización, semanas cotizadas, edad de retiro, porcentaje de pensión que le corresponde. le hacen el cálculo de la cuantía básica, de la cuantía adicional, de las asignaciones familiares o de la ayuda asistencial, la que le corresponda. Tiene ahí el importe del primer pago que le van a hacer y le indican la fecha en la que le van a hacer el primer pago con retroactivo a la fecha en que usted causó baja del régimen obligatorio. Así es. Y este. Recuerde, eso no lo dice la pensión, pero que usted va a poder retirar de su Afore los recursos del SAR 92 retiro y SAR 92 vivienda, siempre y cuando estén en su Afore. Eso cuando le den a usted el resumen detallado por su cuenta, resumen de saldos detallados por su cuenta, usted se va a dar cuenta si tiene ahí SAR 92 y vivienda 92. Si hay SAR 92 retiro y SAR 92 vivienda no hay, quiere decir que usted ese dinero lo utilizó en un crédito de vivienda. Luego va a venir también la subcuenta de retiro 97. Le van a dar todo el dinero que se acumuló desde el día primero de julio hasta el día en que usted se pensiona. Luego vivienda 97 le van a dar el saldo existente. Si le dan cero pesos es que usted todavía debe un crédito de vivienda y le van a devolver las aportaciones voluntarias y complementarias que hubiera que hubiera efectuado siempre y cuando tenga usted ese ese ahorro. Entonces, una vez que ya le dieron la resolución de pensión, es muy importante que deje pasar de tres a cuatro semanas para que acuda usted a la Afore y retire todos los recursos que a usted le corresponden. Ahí en la Afore se solicita todos los recursos, los de retiro y los saldos de las subcuentras de vivienda. Pero no retire recursos si es que no está de acuerdo con la resolución, porque con la resolución de pensión que le han otorgado, usted solamente dispone de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que la recibió para interponer cualquier recurso de inconformidad por alguna situación que usted no esté de acuerdo con ella. Perdón. Y por último, respecto de los documentos que se requieren para el trámite de pensión, del asegurado se va a requerir identificación oficial. Identificación, su INE o su pasaporte. No le busque más. Acta de nacimiento con una antigüedad no mayor a 90 días de esas que tienen los bordecitos verdes. Acta de matrimonio también con antigüedad a no más de 90 días de esas que tienen los bordecitos verdes. Comprobante de domicilio que tenga una antigüedad no mayor a 90 días. Le van a pedir su CUR. Estado de cuenta de la Afore, el más recientemente que tenga. Un documento que contenga número de seguridad social que puede ser el mismo estado de cuenta de la Afore. Le van a pedir un estado de cuenta bancario con la clave bancaria estandarizada a 18 dígitos que es a donde le van a depositar su pensión. Si ya tiene usted una cuenta, entérele al instituto al momento de solicitar la pensión que ya tiene esa cuenta para que vea si es uno de los bancos con los que el instituto trabaja y ya no tenga que aperturar otra cuenta. Luego le van a pedir la constancia del registro federal de causantes con homoclave. Si usted es un trabajador del género masculino y tiene como esposa o concubina y la va a registrar, entonces le van a pedir identificación oficial de la dama, acta de nacimiento con antigüedad no mayor a 90 días y la CUR. Y acuérdese del documento que no le dice el Seguro Social que lo tiene que presentar y tampoco se lo dice la Afore. Y es un escrito, un escrito en el cual usted debe de fundar y motivar la petición de que la pensión que está tramitando se la den por ley 73, ley 73, fundándola en el artículo tercero, en el texto del artículo transitorio tercero, en el cuarto y en un décimo. También aquí, como en el caso anterior, si usted desea que nosotros le ayudemos con eso, basta que nos contacte y le preparamos con mucho gusto su escrito de tal manera. Pero ese escrito, usted va al Seguro Social y pide los requisitos y nunca se lo dicen. ¿Por qué? Porque eso les da la chance de que a lo mejor le metan por ahí, por debajo de la hoja, la pensión por ley 97, cosa que a usted no le conviene. Ya ve que por ahí me preguntaron el otro día, oiga, ¿por qué me están pidiendo que me pensione por la ley 97? Que como tengo las semanas cotizadas, que me pensione por ley 97. Malévolamente, eso es lo que están haciendo. Pero una persona muy chuch, como dicen aquí en Yucatán, muy inteligente, muy bien preparada y asesorada, pues prácticamente no va a caer en las garras del tigre. ¿Por qué? Porque ya está asesorada y sabe que tiene que adjuntarle a todos los documentos que le pidan una carta en la cual le instruya al instituto a que le ponga a la vista el documento de oferta de pensión en el cual le desglose estimativamente la pensión a recibir por ley 73 y por ley 97 a efecto de que usted pueda elegirlo, la que más le convenga, con base en lo que establece el artículo transitorio, tercero, cuarto y undécimo. Muy bien, pues se acabó el rollo, ya se estuvo larguito, pero pensaba hacerlo en dos, tres partes, pero yo creo que se pierde la secuencia, entonces por eso ahorita nos fuimos largos. Pues muchas gracias, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos bastante, bastante, bastante audiencia y tenemos muchísimas, también muchísimas peticiones de información. Muchísimas gracias. Muy bien, pues desde Querétaro, por allá nos está saludando nuestro amigo Martín González. Nuestro amigo Martín González. Muy bien, gracias. Entonces, aquí tenemos a Gael, desde el Estado de México, felicidades. Señor Poisson, bueno, Don Jera, Guandolain, adelante, buenas, ¿cómo estás? Saludos, mi Jerry. Buenas noches, Edward. Rafa Cimental, fiel al, aquí como todos los martes, ¿verdad? Martín, se ve excelente la imagen. Sí, definitivamente tuvimos que comprarnos un nuevo equipito porque mi laptopito ya tronó prácticamente una sobrecarga, unas lluvias que hemos tenido aquí en Yucatán. Entonces, este, no la apagué. Pensé que no iba a pasar nada y caramba, pues ahora ya nos endrogramos por unos días. Bueno, luego, perfectamente, sí. Luego, pues ya le pusimos una cámara mucho, mucho, mucho mejor. Bueno, buenas noches, Don Jaime. Saludos desde Zapopan, ya le digo, Don Oscar, saludos, mi buen Don Oscar. Este, Martín González. Gracias, Martín, por la opinión y, pues, carambas, valen la pena y ustedes merecen esto y mucho más. Don Juan López, muy buenas noches, Don Juan. Gusto en saludarlo, un abrazo. Don Héctor González, buenas noches. Desde San Luis Minas del Potosí. Perfecto, saludos hasta San Luis Minas del Potosí. Entonces, si es el Héctor González que yo conozco, pues, mi Héctor, saludos, felicidades. Muy bien, Don Juan Jesús ya le dio el like. Perfecto, Poncho Flores, buenas tardes. Perfecto, buenas noches. Don Jorge Ruiz, buenas noches, Jaime. Ya le dimos gracias por los likes. No, pues, ahora sí se notan un poquito más. Señor Muñoz, gracias, saludos hasta Mexicali. Me dieron prórroga de dos años en Infonavit por invalidez total. Si vuelvo a trabajar, se cancela esto de la prórroga. Definitivamente que sí. La prórroga es un beneficio que tenemos los asegurados, los acreditados del instituto. Entonces, y además justo es. Y además es muy importante que usted pague porque de esa manera usted podrá, usted podrá hacer uso de una segunda prórroga quizás más adelante. Entonces, no quemen los cartuchos en el primer. Muy bien, entonces, Don Jaime, buenas noches. Atentos al tema de hoy. ¿Qué les pareció el tema? ¿El procedimiento fue claro, fue sencillo, fue secuenciado? Ahorita me pueden ir dando sus opiniones si ustedes gustan. Don Lázaro, buenas noches. Gusto en saludarlo. Saludos desde Veracruz. Jorge Lobo Feroz. Ay, carajo con el Lobo Feroz. Héctor González. Hola, Don Jaime, buenos días. Bueno, son noches ya a estas horas. He trabajado mucho tiempo. Tengo más de mil semanas cotizadas y lo que me falta todavía, tengo 49 años. Perfecto. Tienes mucho para acumular, Héctor, de semanas cotizadas. Por lo menos unas 500, 750 más puedes cotizar. Encontré trabajo donde me dieron de alta con 110 pesos diario. Mira, en este momento la cantidad de dinero con que te paguen no es tan significativo, sino que cinco años antes de que te pensiones, yo te diría, haz como puedas hacer algún ahorro, lo que tú quieras. Hace unos días vino un señor a verme y a meterse a modalidad 40 y dijo, vendo un terrenito. Caramba, se va a haber tenido dinero para haberselo comprado porque con eso iba a pagar modalidad 40 e irse con una pensión grande. Pero, en fin, lo que no es para uno, no lo va a hacer. Luego, adelante, pero acuérdense que los últimos cinco años previos a su pensión son los que son importantes cotizar muy alto. Don José Luis Espíndola, buenas noches. Jan Sainz Rocha, hola, buenas noches. Le pregunto cuánto pago por mes a Linsport modalidad 40 con 25 UMAS. Son 6,470 pesos aproximadamente por ahí. Entonces, y si no, entra a mi blog y busca modalidad 40. Ahí viene en un momento dado cómo se calcula cuánto se cobre y todo esto. Por ahí, Rocha, vas a encontrar el dato. Bueno, Heriberto Covarrubias, buenas noches, OK, de Ciudad de México. ¿Es compatible pensión de cesantía con una pensión de invalidez parcial y permanente? No. Una invalidez, la invalidez, la pensión de invalidez no es compatible con la de cesantía. La pensión de incapacidad derivada de un riesgo de trabajo sí es compatible con una de cesantía, siempre y cuando se apeguen a lo que establece en el artículo undécimo de la ley del Seguro Social. Luego, duré cuatro meses, Guillermo, una persona y usted tiene sin cotizar hace 10 años. ¿Qué tiene que hacer para recuperar su pensión? Bueno, primero que nada, si es un décimo transitorio, pues entonces a seguir cotizando por lo menos un año y después causar baja y entrar a continuación voluntaria. Si es un ley 2007, pues a continuar cotizando porque ahí necesita acumular 25 años de servicio para que tenga derecho. Luego, don Guillermo, escríbame a mi retiro y pensión arroba gmail. Realmente con lo que le acabo de decir es nada contra lo que hay. Hay que saber primero antes de darle una respuesta muy adecuada y muy positiva. Héctor González, duré cuatro meses ayer una persona física, mi patrón. Quiero pagar modalidad para renta, pero como en muchos casos aparece la palabra nul, nul. Bueno, trate de resolver esa situación. No vaya a ser que este no vaya a ser que el Seguro Social se la revire. Pero si usted tiene 40 años todavía, pues yo creo que para cuando se pensione ya le venció el plazo al Seguro Social. Para haber verificado eso podría, podría continuar, pero le digo, necesitamos verlo más detenidamente cuando tiene dos pensiones de invalidez y posteriormente me dan la de incapacidad permanente parcial del 25 del 52. No hay dos pensiones de invalidez. Uno no es inválido dos veces en la vida. Si es una sola vez ahí, quizás haya un error en el en el mensaje. Entonces, mi retiro y pensión, Eduardo, mi retiro y pensión arroba gmail punto com. Luego, este Alfredo Bustamante, don Jaime, puedo juntar semanas cotizadas de ISTE con las del Seguro Social. Tengo casi 900 semanas. Si está en el décimo transitorio y en la antigua ley, sí. Si está en la antigua ley del Seguro Social y está en la nueva ley, sí puede juntar. Escríbame a mi retiro y pensión arroba gmail punto com. Necesito analizar su caso para ver qué cruces proceden. Piérdale el amor ahí a unos centavitos y asesórese bien y sepa qué sí puede hacer y realmente qué no puede hacer. Luego, José Alberto, este es un buen ejercicio. Tengo 31 años trabajando en la misma empresa, pero tengo 50 años cumplidos. Es mi único trabajo. Muy bien, pues qué laboriosidad y qué aguante en la misma empresa. Y qué patrón también tan generoso, porque hoy los patrones muchas veces lo que quieres es que estén el menor tiempo posible con ellos y que te vayas. Bien, don Ramón Terán. Buenas noches, don Jaime. Empecé modalidad 40. Revisé el estado de cuenta Infonavit y aparecen cero pesos. ¿Así es esto? Sí, porque a Infonavit el que aporta es el patrón y en modalidad 40 usted ya no tiene patrón. Entonces, por eso es así, don Ramón. Luego, Alfredo Bustamante. ¿Cuánto es un UMAS para modalidad 40 con el máximo? Son 2,112 pesos diarios, 25 UMAS. Luego, Juan Felipe Sejudo Mago. Saludos, Felipe. No te había saludado. Saludos a todos los desde Querétaro. Muchas gracias, don Jaime, por tan magníficas explicaciones. Muy bien. Buenas noches. Ya le dimos like. Gracias. Un trabajador ley 73. ¿Se puede pensionar antes de los 60 años? No. No por la ley 73. Se pudiera pensionar por la ley 97, siempre y cuando tuviera mínimo 1,250 semanas cotizadas y unos 9 millones de pesos en su cuenta individual. Si así lo tienen, adelante y hasta me pone de beneficiario, por favor. Así es. Entonces, ya le dimos ok. Bueno, don Pedro Aguilera, buenas noches. Tengo una duda acerca de mi pensión. Yo me pensioné a los 60 años con un salario de 130 pesos diarios y 1,900 semanas cotizadas y me dan 2,750 pesos mensuales. ¿Está bien lo que me dan actualmente? Pues habría que hacer un cálculo, aparentemente sí, me llama la atención la cantidad de semanas cotizadas que tiene, que son muchas, son muchas. Pocos trabajadores llegan a 1,900. Quizás valga la pena una revisión, mi retiro y pensión, arroba gmail.com, pero la revisión es lo único que nos podría decir si está bien o mal calculada su pensión. Y me dan, ok, ok, luego María Gabriela Centeno Chan, cuando me jubile tengo 24 años de servicio y 50 años de, ¿cuándo me jubilo? Tengo 24 años de servicio. Bueno, si hablas de jubilación, quiero entender que estás, que cotizas para liste, necesitas mínimo 28 años y tener 53 años cumplidos en este 2019. En el 2020 y 2021 va a ser 54 años para ti. Pero también mi retiro y pensión, arroba gmail.com. Pedro Aguilera, actualmente tengo 64 años. Fernando, Martín, Don Jaime, un comentario. Si todos los que tenemos la anotación Nul Nul pudiéramos comentar en este foro cómo vamos cada quien resolviendo para... Me encanta la idea. Si quieren, el siguiente programa lo dedicamos a esto y me gusta mucho la idea que han hecho cada uno de ustedes para ir resolviendo esa situación de Nul Nul cuando se ha podido resolver. A ver, se van a dar cuenta, ya cuando les tengo buenas noticias por ahí, que a lo mejor ni necesitan hacer nada, pero necesito terminar mi estudio, necesito terminar el análisis que estamos haciendo de leyes, jurisprudencias y todas esas cosas para darle buenas noticias. Pero, sin embargo, no quiten el dedo del renglón porque no podría decirles que lo hiciera. ¿Me podría mandar su número celular, porfa? El mío es... No, mire, escríbame a mi retiro y pensión, arroba gmail.com. Es más fácil por ahí porque no alcanzo, no me da el tiempo para leer los... Para leer los whatsapp. Y la otra, este, es un chiquito. Y la otra, si usted me habla y estoy en consulta o si estoy dando un curso, no lo voy a atender. Escríbame primero y a partir de ahí podemos establecer incluso una forma de una llamada telefónica para poderlo o para poder, pero primero necesito conocer su caso por la vía escrita. Le agradezco mucho. Así es. Don Rogelio, trabajé en Seguridad Pública del Estado de Veracruz. En el recibo de pago aparece una deducción del Instituto de Pensiones del Estado. ¿Qué pasa con esos fondos? Ah, bueno, pues eso los administra fondos de pensiones y ya ves lo que hizo ahí el Javirucho. Ahí con... Desaparecieron mucha lana. Pero esos no están, hasta donde entiendo, ni regulados por la ley del Seguro Social, ni regulados por la del Issste. Ya no sería campo de mi especialidad, que es la ley del Seguro y la del Issste. Pero si cotizó al Issste al régimen obligatorio, entonces pudiera caber. Necesito analizar su caso, pero si nada más lo cotizaron al Seguro de Salud para que le dieran atención médica, no está en el régimen general de ley. Tiene un régimen especial, una incorporación voluntaria. Luego entonces caería fuera de todo lo que tiene que ver esto la ley del Seguro Social. Pero no hay como analizar su caso mi retiro y pensión arroba gmail punto com. Me pensioné, Pedro Aguilera, ok. Hola, don Jaime, tengo 1700 semanas, pero tengo como 600 semanas con Ul y 60 años y aún sigo trabajando. Hay que revisar en qué tiempo fueron hechos esos. Mi retiro y pensión arroba gmail punto com. Pedro Aguilera, mi correo es ok. Escríbame, por favor, escríbame. Es que de esa manera me obligan a contestar. Pero si yo tomo este correo, ahorita el programa lo subo y mañana, la mañana ya estoy en televisión. Después tengo como seis consultas. En la tarde tengo un curso. Luego acudo a una capacitación. Entonces, escríbanme, don Pedro, por favor. Entonces, gracias, don Felipe, por el like. Tenemos aquí Venancio Olivas. Buenas noches, Jami. Ya están listos. Gracias, muy gracias. Arriba Monterrey. Luego tenemos al realizar mi al realizar mi expediente electrónico. Yo no tendré problemas respecto a mis datos cuando haga mi trámite de pensión. Bueno, definitivamente eso es lo que se espera. Sin embargo, hay un problema que está ocurriendo porque las yemas de los dedos se van gastando, van perdiendo la figura y la forma. Cuídenla mucho. No usen ácidos, no usen cosas corrosivas que en un momento dado lesione o erosione su piel, porque si no se batalla muchísimo. Bien, luego, don Pedro, pues, no, como me mandan así salteadas sus preguntas, realmente no las puedo hilar. Tengo este, no, pues, no, no. Víctor, tengo 59 años, dejé de cotizar en diciembre del 2017 con 887 semanas. ¿Puedo pagar modalidad 40 retroactiva de diciembre en diciembre del 2020 para pensionarme más o menos? Yo pienso que sí, pero más vale revisarlo. Ahorita yo pienso que sí, porque abuelo de pájaro. Escríbame a mi retiro y pensión arriba, arroba gmail.com. Todos los trabajadores, sean maestros de cualquier ámbito federal o estatal, tienen que tener AFORE. Gracias. Los estatales, no. Los estatales, no. Solamente los federalizados. Martín González. ¿Es mejor comenzar el trámite en ventanilla única en nuestra AFORE? Sí, definitivamente. Esa es la recomendación. Si se va a pensionar, mi consejo es que lo inicie en la AFORE. Muy bien. Dice, ¿es mejor hacerlo en nuestra unidad del IMSS de nuestro domicilio o es mejor en la AFORE? O sea, hace el lugar donde se contrató modalidad. Bueno, es mejor en la AFORE. Iris Villa, Iris Villa. Buenas noches, don Jaime. Yo tengo invalidez temporal. Este año me toca ya mi tercera revisión en salud en el trabajo. Pero me dicen que a mí me toca pensionarme por la nueva ley. Yo estoy dado de alta en el 92. Sí, pero ¿cuándo empezaste a cotizar? Si empezaste a cotizar después del 1 de julio de 1997 en adelante, tu régimen de pensión es generación AFORE. Pero si pensionaste antes, digo, si cotizaste antes del 1 de julio del 97, entonces ve tu reporte de semanas cotizadas. Ahí debe decir cuándo empezaste a cotizar. Si así fuere, al darte la pensión definitiva, tienes derecho a elegir ley 73, ley 97, pero ahí necesitas, Iris, otra vez, el escrito del que acabo de hablar. Necesitamos fundar y motivar la petición, pero necesito revisar. Escríbeme, por favor. Entonces, Erasmo Vadillo y buenas noches. Ya me van a dar la pensión de invalidez definitiva. Ya me hicieron otra valoración médica, pero solo quisiera saber, licenciado, si el porcentaje puede bajar o subir. El porcentaje va a ser el 35% por la nueva ley. Si es por la ley anterior, quizás pudiera ser un poquito más. La baja de modalidad 40 es en donde la hizo, bueno, es donde tú vivas, tienes que ir a la subdelegación y allí hacerla. Acuérdate que hay que hacer un expediente fundado y motivado en la ley para la baja. Eso sería lo más adecuado. Me están quitando cuatro años de antigüedad. ¿Qué puedo hacer? Pues hay que pelearlos, hay que pedirlos, hay que hacer una corrección de datos. Entonces, también vuelvo a lo mismo. Todo fundado y motivado en ley. Nada por ventanilla, nada de palabra, porque las palabras se las lleva el viento y no dejan evidencia de nada. Luego, Jorge Sánchez. Jaime, cada 52 semanas acumuladas corresponden a un incremento de pensión. Sí, sí, señor. Después de las primeras 500. También se toma en cuenta la fracción de años por los incrementos. Sí, definitivamente que sí. Sí, definitivamente. Si son más de seis meses y un día, también te van a servir los incrementos. Luego, Jesús Montejo. Ay, Dios mío. Ahora sí me está lloviendo. Jesús Montejo. Tengo una pensión de incapacidad permanente, parcial, definitiva. ¿Puedo recibir la cesantía? Tengo 54. Si cumples con los requisitos, sí. Y si la pensión fue tramitada, fue otorgada por ley 73, sí, por el transitorio undécimo. Ahí sí. Y si nunca has retirado los recursos de la FORE. Jesús Montejo. Tengo una, ok, ya. Fernando, excelente tema. Gracias, muchas gracias. Israel Aguilar. Buenas noches, Liz. Me llamo, ok. Sufrí un accidente de trabajo. Ya me lo calificaron. Requiero de cirugía de columna. Y ya voy a cumplir un año y no me han operado. Me comentan en salud. Ay, no, no, no. Ya me quieren dar de alta según la ley de Liz. No me quieren dar más incapacidades ni pagar nada. Bueno, no. Es que si tiene un riesgo de trabajo, tiene derecho a que le den 52 semanas de incapacidad temporal. Sí, por 52 semanas. Si a las 52 semanas no se corrige, le tienen que dar una pensión, una incapacidad permanente parcial, permanente parcial, o le pueden dar una temporal, una temporal también por dos años. Hay que ver cómo va a tomar ahí salud en el trabajo su caso. Armando Valencia es de Hermosillo. Sonora para el 2021 y habrá cambios significativos en el sistema de pensiones. Difícil saberlo, mi buen amigo, pero pues ahí vamos a estar muy pendientes y cualquier cosa te vamos a decir. Ya me quieren dar de alta. Ok, luego Juan. Buenas noches, don Jaime. Soy Joel Jaramillo de la Ciudad de México. ¿Con qué semanas cotizadas calcularán mi pensión? ¿Con las que aparece en internet o las que ellos tienen registrados en su sistema? Con las que ellos tienen registrado en su sistema. Definitivamente que sí. Pero es importante la referencia que usted tiene. María Elena Martínez y los de modalidad 40. ¿Cuánto sería preciso darnos de baja para tramitar la pensión? Entre más tiempo tarde pagando modalidad 40 sin que exceda de 5. Bueno, si está topado a lo máximo, máximo 5 años. Si no, estaría regalando su dinero. Pero cualquier cosa, María Elena, mi retiro y pensione arroba gmail punto com. Normaluz Oropesa Tiburcio. Buenas noches, Jaime. Se puede cotizar en modalidad 40. Luego cotizar con un patrón 6 meses y después cotizar nuevamente en modalidad 40. Te van a pedir 52 semanas, 52 semanas después de que causaste baja de modalidad 40. De la FORE por 5 por 100 y eran 15 y me dieron 120.000. ¿Qué pueden hacer? No sé, hay que conocer tu caso más a detalle. Hay que conocer y con papeles en mano para poder, este, para poder, para poder, este, para poder saber. No, no, así, así con esos datos no, no, no es posible. Dice, saludos desde Hidalgo. Gracias por su valiosa información. Cualquiera, cualquiera me puede ayudar. Así como a ustedes, saludos. Yo voy a cumplir 60 años. No entiendo. Ok, en mi estado de AFORE aparece el retiro 92 y 97. Sí, en tu estado de AFORE. Pero vete al resumen de saldo de, pidan en su AFORE un resumen de saldos detallado por su cuenta. Y ahí saben realmente si tienen SAR 92 o no lo tienen. Luego, 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 cualquiera me puede ayudar. Ok, buenas noches. Ya le di manita arriba. Gracias por la manita arriba. Me gusta. Saludos desde Tula Hidalgo. Gracias por lo que es. Ana Rosa. ¿Es costosa por intereses en Infonavit por prórroga de un año? No entiendo la pregunta. Tengo demanda contra el INSS por riesgo de trabajo. ¿Me puedo jubilar? Pues no, 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 no. Mientras no se resuelva tu demanda, ahí va a estar en el limbo. Y carambas, 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 porque esos casos acaban muy mal en contra del trabajador y muchas veces por la nada graciosa ayuda de los profesionales a los que les confían su caso. Gracias. Aquí Guadalupe Arámbula. Tengo demanda. Ok, luego, ponción de invalidez. Salió mi laudo a mi favor. Perfecto. Felicidades. Norma Luz Oropesa. Saludos desde Jalapa. Coticé con un patrón hace más de cuatro años en mi certificado de semanas. Aparecen. Todavía representan un problema. Deja que pasen cinco años y pueden dejar representar problema. Pueden. No es que vayan a dejar para que luego no sea. Es que Jaime dijo en el minuto fulano de tal lo siguiente. Pueden dejar. Pueden dejar. No tengo la certeza de que sí, pero tampoco puedo asegurar de que no. ¿Por qué se registró mi último NU? ¿Por qué no se registró mi último salario? Que tenía en mi trabajo. Es que no es el último salario con dos pensiones de invalidez. Es el salario promedio de las últimas 52 semanas. Gracias por la información. Donde me quedé. Buenas noches. Si estoy pagando, puedo darme alta en el Issste sin afectarme. Sí, me interesa asegurarlo cuando hable el tema de nul, nul. Luego tengo 59 años. Pasado dejé. El año pasado dejé de laborar. Tengo 1,400 semanas y quiero pagar modalidad 40. ¿Cómo lo puedo hacer? Contáctame a mi retiro y pensión arroba gmail punto com. Buenas noches. Tengo 1,900 semanas y 60 años. Felicidades, don Luis. Ok. Ahora lo importante es que tenga muy buen salario para que pueda tener muy buena pensión. ¿Tiene disponible el escrito para modalidad 40? ¿Qué costo tienen? Sí. Este, contáctame a mi retiro y pensión arroba gmail punto com. Se lo elaboro prácticamente en media mañana. Ya me escribe y le digo qué datos necesito que me mande y lo hacemos. Y si usted me lo. Bueno, es que tiene que ir en la secuencia, pero dígame que me vio aquí. Se lo preparo rápido. Si es entre mañana y pasado, se lo puedo hacer rápido porque ya el viernes ya me ocupo mucho. Luego, si estoy pagando seguro modalidad 40, sol ley 73, no necesariamente. Don Jaime, yo tengo 47 años y 29 años cotizando. Tengo 1,200 semanas. Ok. Muy bien. Felicidades. Hay que seguir cotizando. Estás demasiado joven, Gabriel. Sigue juntando. Y qué bueno. Ojalá seas ley 73. Álvaro Moreno. Si obtuve ayuda por desempleo, ¿puedo recuperar las semanas? Si devuelvo total de préstamos. Sí, señor. Y es lo más correcto y es lo mejor que pudieras hacer. Guillermo. Estoy pagando modalidad 40. Quiero pensionarme a los 60 años, seis meses y una semana, no un día. Cumplido los 60, cumplo los 60 años el 29 de diciembre. Ya pagué junio, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Paga julio por seguridad. Buenas noches. Una pregunta. Si no uso lo de Infonavit, me lo van a dar el dinero que tengo. Si te pensionas por ley 73, sí. Buenas noches. Me falta un año para pensionarme. Tengo 1,165 semanas. ¿Puedo cotizar en modalidad 40 aún trabajando para un patrón? No. La modalidad 40 opera para cuando no estoy trabajando para un patrón. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo puedo pagar? ¿Cómo pagan una pensión de invalidez permanente bajo la ley del 97? 35% del salario base de cotización. Y, este, Jaime, si soy maestro federal jubilado, cuando cumpla 60 años me corresponde recibir una cantidad de dinero como lo de la FORE. No, señor. Ya le dieron todo cuando usted se jubiló, maestro. Tengo una pensión por riesgo de trabajo. ¿Puedo seguir trabajando en otra empresa y otro puesto sin que me quiten la pensión? Estoy suscrito a su canal. Gracias. Es posible con ciertas restricciones. Hay que analizarlas. ¿Bajo qué condiciones te dieron tu pensión y todo eso? Porcentajes y demás. Escríbeme a mi retiro y pensione arroba gmail punto com. Entonces, ¿dejé cotizar al Issste hace 6 años? Coticé 26, décimo transitorio. Para recibir mi porcentaje de pensión al cumplir los 60 años, tengo 57. ¿Me afecta estar en una simulación en el IMSS? No, simplemente no la invoques y, además, no la vas a poder invocar. Eso es lo que pasa. Después de trabajar con patrón, me di de alta como equidatario. Mi pregunta es si me sirven esa modalidad para mantener mis derechos del IMSS para iniciar la modalidad 40. No vas a poder reivindicar a modalidad 40. Vas a tener que seguir ahí en la de equidatario hasta los 65 años y una pensión de un salario mínimo. Por ahí, busquen mi blog. Ahí hay información sobre eso. Después de trabajar con patrón, me di, ok. Muchas gracias. Sus comentarios son muy claros. Justina y muy atropellados. Ir muy rápido porque son muchas las preguntas, ¿no? Disculpen la forma, pero si no, no lo haríamos de otra manera. Ya pronto voy a tener un asistente que me ayude aquí en el programa como lo teníamos allá en reflejo público, allá los gorditos, ¿se acuerdan? Entonces, ya nos va a ayudar aquí una hermosa mujer que nos va a ayudar a leer las preguntas. Y de esa forma vamos a poder atender mucho más porque ya nos queda nomás un minuto. Después de trabajar con patrón, ok. Muchas gracias. Yo tengo dos trabajos. Se juntan los dos trabajos las semanas para mi pensión. Las semanas, no. Los salarios sí se suman. Si yo retiré ayuda por desempleo, puedo regresar esas semanas, recuperar esas semanas, sí. Regresa el dinero y recuperas tus semanas. Tengo 1,160 semanas y 51. A los cuantos años me recomienda pagar modalidad 40. De los 55 en adelante si te vas a pensionar a los 60. La modalidad 40. Yo elijo el sueldo que quiero, así, desde el salario que tenías al causar baja con tu patrón hasta 2,112 pesos diarios. Cualquiera de esos salarios, sí. Bueno, buenas noches, don Jaime. Puedo pagar modalidad 40 con lo mismo que coticé en la empresa por tres años y después pagar dos años topados. Tengo 54, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer definitivamente. Mi retiro y pensión, busquen asesoría, busquen no solamente comentarios, porque a veces los comentarios de otras personas pueden ser rumores, entonces infundados. Entonces busquen asesoría, busquen orientación. Digo, si van a buscar mejorar su vida sin invertir una cantidad, pues quizás no les vaya tan bien. O sea, quizás, quizás, no quiero decir que soy el todopoderoso que todo lo puede o que todo lo sabe o cosas por el estilo, no, pero de alguna manera yo buscaría ayuda. Yo buscaría ayuda profesional, así como cuando te duele aquí o te duele acá o te duele aquí o te duele, en lugar de ir con un subador, busque una ayuda profesional de un médico. ¿Cuánto tiempo te tardan en dar el aforo después de la resolución? Acuérdense que dije ahorita en el tema que manejé cuatro semanas después y ahora 100 likes, 100, 102, ya van 102. Amigos, nos estamos mirando, nos estamos viendo 10 con un minuto. Mañana tengo que estar 7 de la mañana en televisión. Entonces, hasta aquí cortamos. Ni una más estopa las llamadas, como decía Alan Thatcher cuando estaba ya con Canal 13, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiempo? Ok, y ahora sí, ok. Si no ocupé mi crédito, fomiste, me lo dan. Si eres del décimo transitorio, sí. Si no, así, si eres décimo transitorio, sí te lo dan. ¿Dónde te contacto para una asesoría? MiRetiroYPension.com o visítame aquí en la ciudad de Mérida. Aquí con mucho gusto podemos platicarnos. Luego, buenas noches, Lee Jaime, una pregunta. Mi señora le dieron de baja en enero de este año. La pensión todavía no la solicita. Se la darán desde ese mes. Si en ese mes ya tenía 60 años de edad, desde ese mes para acá le pagan retroactivo. Bueno, luego, gracias. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo le mandé mensaje a la página que dice, y no me dan contestado. Pues quizás es que no me ha llegado. MiRetiroYPension.com. En el identificador que sale ahorita en la pantalla, ahí está el correo electrónico. Chéquenlo porque con muchas personas eso es lo que ha pasado. Y amigos y amigas, muchas gracias. Este, nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana espero tenerles buenas sorpresas y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va, cómo nos va, cómo nos va. Entonces, si no es que no, si me está agarrando del micrófono. Sí, bueno. Ok, entonces, este, nos vemos la próxima semana. Sean muy felices. Recuerden que el día que seamos adultos mayores y gocemos de una generosa pensión, jamás nos va a faltar cariño. O que siendo viejitas pero con dinero, seguirán siendo bonitas. No se olviden repasar otra vez todo este, todo este procedimiento para el trámite de pensión. Porque realmente ahí viene el ABC. Lo voy a publicar también en mi blog. Pero si quieren verlo aquí, aquí lo van a ver. Muchas gracias. Gracias, pórtense muy bien, que estén mucho, mucho, muy bien. Éxitos en toda la semana y que todos sus esfuerzos se vean coronados por el éxito. Buenas noches.